Podría parecer que necesita el calendario recordarnos... ...pero esa es la naturaleza humana... ...que tienen que llegar a estas fechas para hacer Navidad... ...y en el día a día se nos olvida... ...que la Navidad no debería de ser esperar al calendario... ...para tender una mano, hacer una caricia, recibirla... ...y no olvidársemos nunca... ...que la mejor manera de hacer Navidad... ...es que todos los días nos encontremos... ...acordando el afecto que otros necesitan... ...y que otros nos dieran el afecto que todos necesitamos... ...así es que no solamente en nombre de la Corporación... ...os deseo esa caricia de afecto, de amor y de fraternidad... ...sino que también quisiera que el próximo año... ...no fuera sólo un feliz año... ...sino que fuera un año feliz... ...donde todos los días pudieran ser Navidad... ...sin esperar al calendario... ...Feliz Navidad y próspero año. ¡Suscríbete al canal!